Entonces, como en el Lleras, como principal foco, que es allá donde está toda la parte o toda la maquinaria del turismo sexual, no encuentran o no tienen la disposibilidad económica se desplazan hacia otros lugares como lo puede ser Parque de Río, en donde ya muchas personas o muchas trabajadoras sexuales me han comentado que han visto muchos gringos o personas de otras nacionalidades, no solamente gringos, alemanes, europeos o hasta americanos, o sea, como tal suramericanos también, que llegan a esos lugares, en un lugar no pueden pagar, buscan, en otro lugar como la rebaja, como lo llamaríamos nosotros, en un lugar es un precio, en el otro otro precio, pero no cambia el producto. Qué fuerte, qué fuerte tener que hablar del sexo y las mujeres como un producto, o sea, lastimosamente esa es la dinámica que se viene identificando en nuestra ciudad y creo que en muchísimas de Latinoamérica o en general, creo que no solo enfocarnos acá, aunque pues por ahora, gracias a la investigación de Juan Esteban, estamos ejemplificando la problemática con este lugar, pero más allá de eso, no significa que no esté presente en otros lugares. Gracias.